Resistiré, maestro, cuando quiera. Cuando parado de la construcción, cuando te despidan con un beso, en lugar de la indemnización, cuando al matrimonio entre los gays, llame tu matrimonio un maricón. Ahora, resistiré, aunque me quiten todo, aguantaré los años de gobierno del PP, que el telediario de la UNO sea el nodo, y que me manden mi destino, sea de la COE. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los años de gobierno del PP, aunque el recorte se transforme en un recorte, resistiré, resistiré. Cuando no haya ley de dependencia, y paguemos por la educación, cuando el hospital sea de copago, y te cobren por la transfusión. Cuando el gran hermano sea Mariano, y el superviviente sea yo, cuando le debamos todo el mando, y aún así nos pidan con misión. ¡Arriba! Resistiré, con la legislatura, aguantaré los años de gobierno del PP, a ver qué hacen. Sin poder echar la culpa, sin poder echar la culpa, de todas las cosas chungas del país, apacitaré. Resistiré, jodido pero bueno, soportaré los años de gobierno del PP, solo por ver como nos sacan de la crisis, resistiré, resistiré.